Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros y me da mucho gusto saludar a quienes integran el Consejo Consultivo Ciudadano, que ahorita les voy a platicar de qué se trata, cuál es la finalidad y cómo está funcionando. Muy buenas noches, bienvenidos. Muchas gracias. Comienzo con Alejandra González Tostado, que es presidente de este Consejo Consultivo Ciudadano. Bienvenida. Muchas gracias, buenas noches a todos. También está con nosotros la licenciada Dorotea Soriano, que ella es consejera de este Consejo Consultivo. Bienvenida. Buenas tardes. Y también el gusto de saludar nuevamente al licenciado Alejandro Espinosa, secretario técnico del gobernador y el enlace precisamente de gobierno del estado con este Consejo Consultivo Ciudadano. ¿Cómo surge? ¿Cuál es la finalidad? ¿Cómo surge este Consejo? Bueno, este Consejo surge por iniciativa del señor gobernador. El Consejo se forma desde mayo del 2010 y el Consejo tiene varias responsabilidades. Dos de las más importantes es, una, poder validar lo que es el programa Soluciones en un tema de percepción en donde lo que se busca es definir si los beneficiarios lo que están recibiendo como beneficio está teniendo un impacto en su calidad de vida. Este trabajo se está llevando a cabo de la mano con las universidades, en donde las universidades avalan toda la metodología lucero para poder llevar a cabo la investigación y los chavos, los universitarios, son los que hacen la aplicación de todas las encuestas y nos ayudan a toda la interpretación de la mano con la universidad para poder dar los resultados finales. Este es uno de los proyectos y otro que es el que hoy queremos darte a conocer. Que es muy interesante. Está padrísimo el proyecto. Es un proyecto que se llama Iniciativa Ciudadana. Es un proyecto que surge al tener la sensibilidad de que la gente, los ciudadanos queretanos, tenían ganas de participar, de formar parte de lo que hoy está haciendo Querétaro. Como tú sabes, Lucero Querétaro hoy está siendo importante en muchos temas, está siendo exitoso en muchos temas. Y entonces lo que se busca es que el ciudadano sepa que ya hay un espacio, que es este consejo, que es un facilitador, para poder ser proactivo y tener diferentes opciones de propuesta para poder ir mejorando en algunas áreas de oportunidad que existan en el Estado. Por supuesto, esta primera etapa se está invitando a integrantes que pertenezcan a alguna asociación civil, alguna organización civil organizada precisamente para poder empezar a generar que estos proyectos sí se lleven a cabo, que lleguen a su finalidad y por otro lado que la gente conozca las acciones de gobierno, Lucero. Generalmente la gente, los ciudadanos viven unos como estudiantes, otros como empresarios, otros como empleados, pero no te involucras en todas las acciones que está haciendo gobierno y este es uno de los objetivos que tiene Iniciativa Ciudadana. Licenciado Espinosa, ustedes son el enlace del gobierno estatal con esta parte tan importante de Iniciativa Ciudadana. ¿Qué es lo que ustedes han podido percatarse, palpar? Bueno, yo creo que este proyecto que ahora se está concretando, yo creo que nace desde la época en que el señor gobernador estuvo en campaña para gobernador. En aquel tiempo inició con una frase que decía, Querétaro creo en ti, si ustedes lo recuerdan. Sí, claro. Ya tengo una canción por ahí que comentaba este asunto. Bueno, pues ese Querétaro creo en ti fue un acto de fe de parte del gobernador y lo ha divulgado por todo el país. Si yo creo en Querétaro, creo en los queretanos, creo que en Querétaro pueden suceder cosas padres, creo que los sueños en Querétaro se realizan, creo que los ideales de los jóvenes, Querétaro es un campo propicio para realizarlos, etc. Ese fue el primer concepto que manejó el gobernador, que inclusive nos pareció un poquito extraño cuando empezamos, porque Querétaro creo en ti como que no le captábamos. Conforme fue avanzando el gobernador y nos fue explicando qué quería decir el concepto, ese acto de fe tan profundo en Querétaro que implica un cariño, que implica amor y compromiso con Querétaro, lo fuimos entendiendo. Inmediatamente después el gobernador empezó a manejar el criterio de un gobierno cercano a la gente. Un gobierno cercano quiere decir un gobierno presente, claro, pero un gobierno dispuesto, dispuesto a escuchar, dispuesto a entender, dispuesto a atender a las personas y poder captar y resolver en la medida de lo posible sus necesidades. Entonces el gobierno se convierte en un gobierno cercano, del cual es el principal acto del señor gobernador. Es decir, el señor gobernador es una persona accesible. Si vamos a los honores a la bandera, ahí podemos platicar con él, porque es una gente totalmente accesible, abierta, dispuesta. Inclusive...